Buenos días gordolobos y gordolobas de alto impacto Ya miren aquí en las actividades Ya ven que ayer no podía dormir Pues a final de cuentas si pude dormir Y ya miren aquí Son las 11 de la mañana Y ya ando haciendo mis verdaderas y auténticas actividades Ahorita me dirijo hacia el metro Insurgentes Para verme con Nina Wonder Ya saben en su canal Nina Wonder Oficial Me voy a ver ahorita con ella Pues para ir a hacer unas compritas que teníamos pendientes ayer Que ya no nos alcanzó Porque andábamos bien pirras Entonces ahorita les digo que ya me dirijo Hacia el metro Insurgentes Aquí voy caminando en la Doctores A lo verdaderamente grande Nada más que déjenme fijo hermanas no me vayan a aventar de pinches chiches Y nomás los labios 4K queden estampados En el puro soclo Ja 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 Aquí voy caminando a todo lo que verdaderamente da Voy con mucha precaución hermanas Porque no me vayan a dar el arrebatadón precioso Del Asiforis Y órale de por si que no he salido A las reales y auténticas de aquí de Ciudad de México No he salido porque está haciendo un frío De hecho ahorita la mañana está fresca Está fresca pero ahí vamos hermanas Con todo menos con miedo Con Toña y Lupe Ay hermanas estoy muy contenta Porque Dios se acuerda de nosotros siempre Y la verdad es que Pues este proyecto que tengo en mente Ahí va Ahí va A todo lo que da Y ahorita me cruzo por aquí hermanas Porque no sé si es No nada más ese eje central Es nada más un sentido para allá Porque no vaya a ser que me aviente Ni órale Ya llegamos al metro Insurgentes Y ahorita rápido Y pronto nos bajamos A todo lo que verdaderamente da Para ver a Nina Nina amiga Nina Wonder Ahorita te veo Ay hermanas Déjenme cruzo ahorita Que miren todos los carros Están allá parados Para que no vayan a aventar Y entrar hacia el metro Doctores Que ahí está miren Metro Doctores Si lo alcanzan a ver Me queda cerca Porque creo que ya no tarda En hablarme ¿Quién? Mi comadre La Nina Que nos quedamos de ver En la parada del metro De Bellas Artes Me queda derecho Entonces me dijo Mejor te miren Bellas Artes Hija Le dije Ay hermana Oh claro Bambi Déjenme pongo el cubrebocas Hermanas Porque recuerden Que ahí abajo Pues ya hay más multitud de gente Ahorita sigo grabando Hermanas Pues ya voy bajando Para parar Obviamente El verdadero Y auténtico Metro Ahí va Ahí va El auténtico metro Hola señorita Buenas tardes ¿Cuánto es? Buenos días Más bien ¿Cuántos quieres? Uno ¿Cuántos Mejor Sonido Un ¿Cuántos Es que medía Puro Con Lamentar ¿Cuántos 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 Gracias ¿Por dónde es, joven? Ahí, ahí Así como lo tenía Ya, hermanas, porque estoy media penteja Disculpe, ¿para ir a Bellas Artes? ¿Esta que va aquí? Gracias Vámonos, hermanas Porque ahí sí no sé, ¿para ir a Bellas Artes dónde? Pero ya me dijo que aquí Vamos a esperar ya nada más a que pase la línea Y vámonos a todo lo que verdaderamente da Ay, hermanas, me voy a venir al área de mujeres Porque de este lado es pura área de mujeres O sea, como yo Bueno, no de mujeres, porque yo soy un hombre vestido de mujer Acuérdense Acuérdense, recuérdense Diría marinera, recuérdame Pues aquí, miren, hermanas Esperando el auténtico Y verdadero Ay, hermano, me puse el cubrebocas chueco Miren Esto va para acá Déjenme lo cambio Déjenme verdaderamente me lo cambio Miren los cubrebocas Yo les dejo mis 4K Adentro, miren Todo manchado de maquillaje Oye Hay Arrancí Oral Me está terminando Ahora sí ya me lo puse bien, hermanas, a todo lo que da. A ver si no me habla mi comadre. Y qué onda. ¿Qué va a pasar ahí? Hermanas, fíjense que les voy a platicar historias. Hay gente que se ha querido suicidar y se ha aventado aquí a las vías del tren. O han tenido accidentes que se resbalan y caen allá. Ay, hermanas, ahí viene ya. Vámonos, porque ahí viene ya. Déjame ver más panca para subirme como una chava. Porque ahí viene, miren. Pues vamos a viajar en el metro, acompáñenme a lo grande. Les digo que este es el área de puras, verdaderas mujeres. Va pura mujer, hermana. El único hombre soy yo. Bueno, pero vengo vestida de mujer. Claro está. Pero este es un área segura para las mujeres. Porque aquí no se sube ningún hombre. Más que quien. Y Yolanda del Río. Pero vengo de vestida de mujer. Esa me dijo cuántas estaciones. Vamos a ver. Cinco estaciones. Ah, no. Esta y otras dos. Y ya llegué. A la de Bellas Artes. Sí, claro. Me he gustado. Estaba así. Para tomar al rato la miniatura, hermanos. Para que me miren chava, chamaca. Ay, se me atora esto. Se me atora todo lo que verdaderamente y auténticamente era. Pues viene muy solo. Yo pensé que iba a venir más lleno. Pero viene muy solo. Viene muy solitario, hermana. Yo creo que nadie quiere salir ahora. Pero miren. Nada más me dio una chaiñadita para no verme tan. Para no verme tan sabrosa. Me dio una pequeña chaiñada. Viajar en el metro me recuerda cuando yo andaba en Europa, hermanas. Aquí viajaba yo. Puro metro. Andaba por aquí, por allá, más allá. Pues que no nacimos en carro, hermanas. Y es más rápido. Aquí en Ciudad de México es más rápido ver viajar en el metro. Mucho más rápido. San Juan de Letras. Yo ya me voy a bajar en la siguiente, hermana. Que ahí es donde me va a estar esperando mi comadre, la nina. ¿O dónde está? Me va a estar esperando a todo vapor. Ya nos bajamos en la siguiente a todo lo que va. Ya se está quedando más sola, hermana. Pero recuerden que este vagón es solo para mujeres. El único. Soy un hombre vestido de mujer. Soy yo. El único hombre que viene aquí en este vagón para mujeres es yo. Pero bueno. Se vale, hermanas. Porque vengo vestida de mujer. Para que no me anden goloceando los hombres, hermana. Porque luego nos golocea bien feo. Y yo no quiero que me anden goloceando. Que se hagan una pimpona. Viendo mi cuerpo. Hermanas, pues ya me voy a bajar. No será si ya está aquí. Nada más dejen que se pare porque así tal me voy a caer de curasque. Vámonos, hermanas. A todo tiro, vamos. Ahora sí, aquí verdaderamente me voy. Ahora sí, voy a ir a ver a ver a la Nina. Mira, 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 estás ahí. No, me estoy comiendo un hombre, ha de decir. Oh, no. Con Toña y Lupe. Hermanas, miren cuánta gente hay aquí. ¿Se imaginan cuánta gente aquí en el metro? Aquí podría conocer el amor de mi vida. ¿Dónde está? No lo veo, no lo encuentro. ¿Dónde está? Y ahora para saber dónde está la Nina, ahorita le voy a hablar. Nos quedamos de ver a las 11, pero ahorita rápidamente le voy a hablar. Hermanas, miren cuánta gente me quedó fría. Me quedó fría y congelada de la pingüina. Que muchísima gente. Aquí en este metro, cuántas historias, hermanas, ¿verdad? Buenas y malas y de todo. Ay, hermanas, ahora para saber dónde va a estar la pinche Nina. Ahorita voy a tener que parar el video, hermanas. Para ver si encontramos a la Nina. Ahorita seguimos, hermana. Déjenme marco a la Nina para ver dónde está. Porque esto es grandísimo. Y no sé ni dónde va a estar, mi comadre. Ahorita rápidamente les vuelvo a seguir grabando. Ya que haya encontrado a la Nina. ¿Les parece a todo Pirro Vapor? Y ya después vamos caminando por Bellazar. Ah, no. No me voy a salir de aquí. De hecho, no me voy a salir de aquí. No, pero te va porque no estoy grabando, por favor. Ah, ok. Sí. Que aquí no puedo grabar. Bueno, entonces déjenme dejar de grabar. Ahorita seguimos. Pues ya mire, ya encontré a la Nina Bonder. Ya nos encontramos a todo lo que da. Y ahorita vamos a ir a hacer las compras aquí. ¿Dónde, hermana? En la Lagunilla, ahí te pito. Vamos a ir a Lagunilla y a Te Pito. Ay, que vamos a ir a ver chancales a lo grande. A lo grande. Mi hermana me lleva a todo lo que da. No se les olvide compartir, dejar like, suscribirse y chutarse toda mi publicidad. Y vayan al canal de Nina Bonder Oficial. Ahí les va a dejar el link en su Facebook, Play de Cubarubes. A todo lo que da. Ya nos vamos a despedir. Saludos a todo lo que verdaderamente da. Bye. Vámonos a todo lo que da, a todo galope. Miren nomás al cuerpazo de mi comadre. Una chiquilla bien fresca, hermanas. Una verdadera niña, una morrilla. Algo tenue y nada ostentoso. Nada más para pasar. Claro. Ella nada más quiere pasar como mujer. Pues ya nos vamos, hermanas, porque ya vamos a entrar a... Pero te voy a enseñarles poquito, miren. Ah, ok. Aquí es porque luego hay lugares que no sé qué oyes. Pero aquí está Lagunilla. Aquí, miren. Aquí es donde se vende todo a gran y auténtico precio, miren. Ah, sí. ¿Qué les diría? Miren. Aquí es donde está todo a la auténtico precio. ¿Qué quieres ir a Ana Gabriel? Mira. Mira. Aquí está. Aquí está. Todo el truco. ¿Tú quieres ir allí? Aquí está. Ah, miren, hermanos. Aquí está. A buen precio. Todo el truco. Y venimos a hacer dos, tres compras. ¿No más de qué? A breve y en medio. Más de adreve. ¿Para darle la maldad a quién? A la que se deje. A la que se deje. Mira. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Porque aquí no me vayan a dar el arrebatado precioso. Les mandamos besos. Vayan al canal de Lina Wonder Oficial. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.